Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo al fin cuáles son los valores máximos confirmados de los atributos en The Division 2. Como ya sabéis, en The Division 2 cada pieza de armadura puede contener una serie de atributos distintos y cada uno de ellos, dependiendo de la cantidad de atributos que tenga la pieza, puede tener un máximo distinto. Sin duda, si habéis visto este vídeo que os dejo por aquí arriba, estas tablas os sonarán. Aquí podéis ver los valores máximos de los atributos que la comunidad ha ido encontrando y que ha ido reportando para su confección. Todo esto según el número de atributos de la pieza. Pues bien, eso no significa ni mucho menos que fuesen los valores máximos existentes. Pero ahora, gracias al trabajo de unos usuarios de Reddit, al fin tenemos el dato, cuál es el máximo valor para cada atributo. Y esto por supuesto tiene mucha implicación a la hora de crear una build. ¿Cuánta armadura es la máxima que podemos tener? ¿Y disparo a la cabeza? ¿Y daño de armas? Y la que es sin duda la pregunta más interesante. ¿Cómo de buenas son las piezas actuales de tu armadura comparadas con las mejores posibles? A estas preguntas vamos a responder en este vídeo. Así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, que comenzamos. Antes de ir con las tablas de valores máximos, tengo que haceros una advertencia. El valor máximo absoluto que veáis probablemente sea imposible de obtener. Tenemos que tener en cuenta que ese valor solo será obtenible si la pieza cuenta con un solo atributo y si sale con la tirada perfecta. Así que soñar con ese valor máximo es casi una utopía. Debido a esto, en las tablas que vais a ver se presentan rangos orientativos para que sepamos si la tirada del atributo está por encima de la media, si es muy buena o si es excelente. Además, muchas veces vamos a ver unas marcas de set en concreto, como pueden ser la Airaldi o la Alph Summit, que son las únicas que ofrecen un solo atributo y que por lo tanto serán las únicas capaces de alcanzar los valores máximos. Para otras marcas que ofrecen dos o tres atributos, estos valores serían imposibles de alcanzar. Como ya sabéis, a veces menos es más en The Division 2. Esto no significa que se recomiende usar siempre estas dos marcas, sino que si os podéis permitir el tener un solo atributo en una pieza, esas marcas serán las que tenéis que buscar. Vamos a empezar con los valores máximos para los chalecos y que así nos sirva de ejemplo. En la primera columna tenemos los bonus a la armadura o a la salud. En la segunda, los bonus al daño de armas. En la tercera, a la probabilidad de crítico o el daño crítico. En la cuarta, al daño a la cabeza. Y en la quinta, a la potencia de habilidades. En la primera fila se nos muestran valores un poco por encima de la media. Así que si por ejemplo tenéis un pecho con 8,5% de daño en armas, significa que el valor de ese atributo en ese pecho está por encima de la media. La segunda fila muestra tiradas bastante buenas. Si conseguís un pecho con 17,5% de daño a la cabeza, significa que ese valor es bastante bueno. La tercera fila muestra valores excelentes para cada atributo, difícilmente superables. Si la bonificación de armadura extra de tu pecho es de 25.000 puntos o más, entonces ese valor para ese atributo es brutalmente bueno. Si nos fijamos, la cuarta fila muestra el valor máximo teórico que podría alcanzar un pecho de ALP SUMIT en cada uno de los atributos. Esta marca, la ALP SUMIT, es la única que tiene pechos con un solo atributo y a esto se debe que sea la única que puede alcanzar estos valores. Así que no los busquéis jamás en otras marcas. De hecho, como veis en la quinta fila, los valores máximos del resto de equipo en game son sensiblemente inferiores. Esto no significa que haya que buscar un pecho ALP SUMIT con un solo atributo por narices. Pensad por ejemplo que para las BUILD siempre hay más de un atributo importante. Por ejemplo, para la BUILD PVE que subí ayer, la armadura y el daño de armas son muy importantes. Por lo tanto, un pecho que solo tuviera armadura o daño de armas no me serviría porque estaría dejando coja a mi BUILD. Hay que tener en mente siempre esto. Como he dicho muchas veces, en The Division a veces menos es más, pero otras veces menos es directamente menos. Tratad siempre de encontrar un equilibrio entre los pocos atributos que sean importantes para la BUILD. Por otra parte, debido al presupuesto efectivo de la pieza, muchas veces será uno solo de los atributos el que tenga una tirada buena. Por lo que tenemos que buscar la pieza cuya tirada buena sea la del atributo que buscamos. Ya mediante la mesa de recalibración trataremos de subir el secundario. Vamos a observar ahora otro ejemplo de valores máximos para explicar otra situación. En este caso estáis viendo los valores máximos para las pistoleras. La primera columna se refiere a salud o cura por muerte. La segunda a probabilidad de crítico o daño crítico. La tercera a reducción de enfriamiento. Y la cuarta a potencia de habilidades. Creo que no es necesario volver a explicar las filas, ¿verdad? Que son iguales que para el pecho. Pero sí quiero explicaros algo distinto. La marca de set con los valores más altos en este caso es la Iraldi. Pues de nuevo, es de las pocas que ofrece un solo atributo. Fijaos por ejemplo en la brutal cantidad de salud o probabilidad de crítico que puede aportarnos. ¿Creéis que sería una buena idea el tener una pistolera solo con salud o probabilidad de crítico? Recordad que a veces menos es más, pero otras veces menos es directamente menos. Os dejo unos momentos para que penséis la respuesta. Pues bien, para mí la respuesta es que en general, tener alguna pieza de la armadura con un solo atributo puede ser tremendamente positivo. A la hora de armar una build hay que planear bien cómo repartimos los atributos. Si por ejemplo, entre el arma y cuatro piezas de la armadura ya hemos sido capaces de llegar al cap de crítico, entonces elegir una pieza de armadura que solo tenga otro de los atributos importantes para la build siempre será una gran idea. Por lo tanto, sí, si ya estamos contentos con el valor total de un atributo en nuestra build, vayamos a por el segundo de los importantes y tratemos de aislarlo en una sola pieza para que sea el mayor posible. Así lo estaremos maximizando. Tras este consejo voy a dejaros en pantalla el resto de tablas para cada una de las partes de la armadura, para que así podáis comparar los atributos de las vuestras con los máximos posibles. Para que no tengáis dudas respecto a la nomenclatura, DTE es daño a élites y HZP es protección frente a peligros. De nuevo, tal y como hice en el vídeo anterior, os las voy a dejar para descargar en la caja de comentarios del vídeo, para que así las tengáis en la comodidad de vuestros hogares o vuestros smartphones. Recordad que si os ha quedado alguna duda respecto al vídeo, también tenéis a vuestra disposición la caja de comentarios, así que metedle caña. Por mi parte esto es todo, así que hasta aquí este vídeo con los valores máximos de los atributos del juego, que espero que os haya resultado útil. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y compartir el vídeo, que eso siempre ayuda. Y si queréis ayudar aún más al canal, en el banner tenéis los enlaces a Patreon y Paypal. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!